Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título. Hoy les traemos un nuevo concurso, estoy aquí con Pablo. Buenas. Solo que él está ahí para ser de presentador y si os gusta mucho este vídeo ya os lo pedimos si dejáis un like, dentro de poquito será él el que esté en el concurso, que es el típico concurso que ya habéis visto de 50 por 15, aunque yo creo que lo habré llamado como 15 por 4, porque me parece que tiene más sentido, ¿no? 15 preguntas, 4 respuestas, es lo lógico. Entonces va a ser eso, 15 preguntas que va a hacer Pablo, con 4 respuestas y voy a tener 3 comodines, ¿vale? 3 comodines que van a ser el 50%, ¿vale? ¿Las tienes preparadas las del 50%? ¿Vale? Para que no haya trampa, yo igual le puedo decir, estoy dando entre estas dos, venga, hago el 50% y justo que él me ponga estas dos porque ya lo tiene preparado. Luego tenemos que hacer un comodín que no existe, que es pista de Pablo, ¿vale? Nos quitamos el comodín de la llamada porque creo que no... Nadie lo va a conocer igual. Sí, que no va a aportar y también vamos a quitar el comodín del público para poner el comodín de buscar en Google, ¿vale? Entonces esa pregunta, pues ese comodín también va a ser una respuesta casi a acertar. Eso sí, pondremos tiempo para que no sea mucho tiempo, pondremos 30 segundos. 30 segundos por lo menos. 30 segundos. 30 segundos por lo menos. Ojalá no te haga que acusar y que acierte todas. Así como chicos, sin más, vamos a comenzar. Pablo se va a poner el teléfono a la cámara, me va a lanzar las preguntas y como siempre digo, si eres muy pájaro, yo luego seré pájaro contigo, ¿vale? Así que a ver quién gana. Vamos allá. Antes de eso, nos parecemos ahora. Y suscribiros al canal, que no lo he dicho. Es que no, me quita la barba y eso no nos parecemos ahora. Y que Pablo hizo un pasapalabra y lo tenéis aquí. Vale, según ha dicho Pablo, las primeras 7 creo que eran fáciles. Entonces ya son difíciles. Lo que pasa es que no estoy tan nervioso cuando hicimos el pasapalabra, que estaba hipernervioso. Pero bueno, dale, estoy ready. La primera pregunta. Marca deportiva de la provincia de Dortmund. Vale. A, Nike. Sí. B, Adidas. Sí. C, Puma. Sí. D, New Balance. ¿Sabes que estoy dudando? ¿Sabes que estoy dudando? Sí, ya el Dortmund se acaba de empezar a jugar. Ya, 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 pero estoy dudando. Ostras, o sea, de primeras, nada más lo has dicho antes de darme las cuatro opciones, tenía claro cuál era. Pero ahora estoy dudando e intento imaginar la equipación del Dortmund y no me viene la marca. O sea, esos son los nervios, claramente. Pero en la primera no puedo ver como bien. Voy a marcar la C, Puma. No, la recta. Vale. Te lo juro que no estoy exagerado, ¿eh? Que cuando lo has dicho, vale, espuma, pero hemos perdido eso, no sé por qué. Ah, vale. Segunda pregunta. Publicidad del Villarreal. A, Pamesa Cerámica. B, Aeroport Castellón. C, Bedway. D, no tiene publicidad. A, Pamesa Cerámica. Correcto. Vale. Cuando has dicho la D, no tiene publicidad, digo, no, 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 sí tiene, sí tiene. Vale, 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 vale. Las dos primeras fáciles, bien. Equipo del jugador que es el máximo ganador de la Champions. O sea, el jugador es el máximo ganador. ¿Dónde juega? El equipo es probable. A, Tottenham. B, PSG. D, Borussia Dortmund. D, Bayern de Munich. A ver, yo el primero jugador que pensase o Haaland. Entonces diría Borussia Dortmund. Pero tengo dudas. Es que no sé quién es el máximo ganador de la Champions. Bien, entonces... Sí, este es muy inspirado en su parte, tío. Ya, no lo sé. Qué mal. Voy a gastar el público de... Voy a gastar el comodín de buscar el... ¿Buscar la respuesta? Sí, yo diré sí. Así que me preparo, dale al tiempo. No, 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 no. Si es Haaland del Dormu, pues bueno, gasto un comodín, pero no me voy a arriesgar. Nada, me voy a ir a B-Shocker y voy a buscar el máximo goleador y ya está. O sea, tampoco me voy a complicar la vida. Lewandowski, Bayern 11. Y Haaland tiene 10. Madre mía. Menos mal. Vale, esto es oficial, ¿no? Vale, no sé qué, no sé cuál... De Bayern de Múnich. Menos mal que utiliza el comodín. Iba a decir Haaland. Estaba convencido de que era Haaland. Bueno, venga, no pasa nada. Llevo tres acertadas y un comodín gastado. Color de la camiseta con la que Real Madrid ganó la Champions 2016-2017. Vale. A, blanco. B, morado. B, negra. D, ninguna de las anteriores. 2017-2017 fue contra la Juve. Si no recuerdo mal. Yo diría B, morado. Todavía no lo voy a decir. Fue contra la Juve. La Juve vistió de fianconero. Y el Madrid vistió con la segunda, que en ese momento era la morada. Pero también estoy dudando. Pero claro, si estamos en la pregunta 4 y empiezas a decir comodines, no puede ser. Y tiene que ser esa. B, morado. ¿Es bueno, no? Sí. La recta. Es que cuando preguntas, digo, vale. Es clarísimo que es esta. Pero luego te pones a pensar y a decir, claro, que si fallo me voy. Vale, dale. ¿Cuál es la quinta, no? Sí. Actual bota de oro. A, Messi. B, Cristiano Ronaldo. C, Lewandowski. D, Timo Werner. No va a ser. A ver, Messi estuvo mucho tiempo lesionado. Creo que no es la bota de oro. No es inmóvil, seguro. No, porque es un juego de la Bundesliga. Ah, pues ya está. Vale, lo hubiese acertado, ¿eh? Ah, bueno, entre Werner y Lewandowski. A ver, si había que ir por ahí, os iba a decir. Es decir, Messi está mucho tiempo lesionado, Cristiano no estaba teniendo su mejor año. Entonces yo sabía que iba a ir por las últimas. Recuerdo que era inmóvil y es que me suena que el segundo iba Lewandowski. Aparte de lo que hemos hablado de que la Champions, Lewandowski había metido más goles que Werner. Y eso es seguro porque lo había mirado. Creo que lo lógico sería decir Lewandowski. Pero tampoco lo es la ciencia cierta. Entonces, estamos en la pregunta 5. ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Qué dudas tiene? Lewandowski era el pechiche en la Champions. Así que voy a decir, creo que era la C, Lewandowski. Perfecto. Vale. Marca deportiva del Brighton. A, Adidas. Vale. B, Puma. C, Macro. D, Nike. D, Nike. No tengo ninguna duda. Del Brighton, Hoff, Brighton, ese. Sí, ¿no? D, Nike. Correcto. Sí. Esta ya se me la sabía. Yo sí, a 100% porque la segunda equipación, la que es negra, me gustaba bastante. De hecho, la metí en un vídeo de camisetas que igual me compraba. Entonces, sabía 100% esa. Entonces, bueno, bien. Vale. La séptia. ¿Color de la tercera equipación del Leicester? A, rosa. B, blanca. C, negra. D, no tiene tercera equipación. Sí tiene tercera equipación. La primera es azul. Dudo entre la segunda y la tercera. Una es rosa y otra es negra. Creo que la segunda es la rosa y la tercera diría la negra. Digo negra. No sé cuál es. La juego negra. ¿Negra? Sí, muy bien. Sí. ¿Segundo? Sí. Correcto. ¿Qué año bajó el Córdova Segunda División? Vale. A, 2013-2014. B, 2014-2015. D, 2012-2013. D, 2010-2012. Vale, no la sé. Ya os lo digo que no la sé. Voy a utilizar el comodín de la pista, aunque igual tampoco me aporta mucho porque es que estoy perdidísimo, sinceramente. Ese año el ECHE descendió por no pagar, por no tener dinero para la plaza en primera división. Buena pista seguramente, pero no me acuerdo. En ese caso estaba el Eibar ahí para bajar. Sí. Y el Eibar se mantuvo. Sí, sí, sí. El Eibar se mantuvo. Vale, vale, vale. Vale, entonces, eso me lleva a qué es. Las dos últimas, ¿no? ¿Cuáles eran? O sea, me refiero. ¿14-15 o 13-14, no? Porque el Eibar no lleva tantos años en primera. Y ese me suena que fue el primer año que el Eibar subió. Pues nada, voy a decir 14-15, pero seguramente falle. Marco, 14-15. ¡Correcto! Madre mía, tío. Yo creo que... Ha sido un poco al azar, ¿eh? Vale, he acertado 8, vamos a por la 9 y me queda el comodín del 50%, así que, bueno, el 50-50, así que vamos para allá. Marca deportiva del Ren. Adidas, Joma, Puma y Macron. Marco la C, Puma. Sí, no puedo perder aquí como Inés. Si no es esta, me da igual. Correcto. Sí, esa es fácil. Si de camisetas, de las 5 ligas importantes, bueno, las 4, Alemania no la manejo tanto, ahí va a ser complicado pillarme. Así que, bueno, pues venga. Vamos a por la 10. Si acierto hasta aquí, estaría bastante contento, ¿eh? Publicidad del FC Barcelona cuando David Villa pichó por el club. Vale. A, Rakuten, B, Unicef, B, Qatar Airways, B, Qatar Fundation. A ver, estoy, creo, cuando la has preguntado, digo, voy a ir a por una seguro, no la voy a decir porque igual uso el 50-50. Si me pones esas dos, pues no vale para el comodín, también te digo. Pero venga, va, voy a gastarlo por si acaso. Utilizo el comodín 50-50. Cuidado, eso tiene, me dejas. B, Unicef, B, Qatar Fundation. Pero, ¿qué ayuda es esta? ¿Qué ayuda es esta? Esas son las dos que estaba barajando. Iba a decir Unicef de primeras. Marco B, Unicef. Correcto. He gastado el comodín para nada. Sabía que era Unicef tío de primeros, pero bueno, venga va. Quedan 5, ¿no? Vamos ahora por la 11. Sin comodín ella, apelo. ¿Contra qué equipo jugó el Liverpool la semifinal del Mundialito de Clubes de este año? A, Monterrey. B, Flamengo. C, Alza, D, Aljilán. A, Monterrey. Correcto. ¡Vamos! La sala de fared de Belén. Sí, claro, hombre. Publicidad de Loporto, campeón de Champions 2003-2004. Pues espérate igual a C, eh. A, Artice. B, Vodafone. C, T, M, N. D, Remigres. Vodafone no es. Vodafone no es seguro. Es que me suena que era una publicidad azul. Voy a marcar la C, T, M, N. No sé, no sé si es. ¿Seguro? Marco la C. Incorrecto. ¿Cuál era? Remigres. Remigres. Os voy a buscarlo a ver. A ver. Os lo voy a dejar en pantalla ahora. Sí, sí, sí. Ah, no, es azul. Es azul, Remigres. Bueno, sinceramente, yo todavía no iba a empezar a ver fútbol. ¿Qué pregunta me queda al final? Me queda en la 13, acerta o 12, ¿no? No. Me queda en la 12, acerta o 11. Que está bastante bien, yo creo. Me podéis dejar también preguntas en los comentarios para que yo, en el próximo vídeo, se las haga a Pablo. ¿Qué te ha parecido, Pablo? ¿Pensabas que ibas a acertar más? ¿Qué iba a acertar más? ¿Menos? Nada, más o menos ahí. Yo pensaba que ibas a llegar a la 10. ¿Qué iba a llegar a la 10? Bueno. Muestro mis conocimientos. Así que, bueno, dejadme preguntas para Pablo. Cuando yo le haga el test, intentaré que sean de marcas deportivas, aunque él no sabe, bueno, no sabe tanto como yo. Yo es que tampoco, yo es que tampoco sepa tanto. Lo que pasa es que, bueno, pues, le dedico más tiempo. En caso, si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis dejar un like, que os podéis suscribir pinchando aquí abajo. A lo largo del vídeo os habré dejado cositas, las tarjetas, sobre cosas que he hecho con Pablo. Y, no sé, también os quiero hacer una pregunta, que siempre la suelo hacer al principio del vídeo, se me ha olvidado esta vez. Así que, ¿qué les podemos preguntar? Y la pregunta que os dejo para hoy sería mi siguiente, las preguntas de Pablo, y es ¿Contra qué equipo jugó Xavi su último partido con la equipación del FC Barcelona? Me lo podéis dejar en comentarios y lo debatiremos. Como te he dicho, suscríbete, sígueme en redes sociales, mira el vídeo aquí debajo. Y nosotros nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós!